Vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que la vamos a dividir en dos partes. Una primera informativa respecto a la modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias que hace a sociedades, y otra resolutiva con un temario que los señores y señores diputados y diputadas tienen en su poder. Yo quiero reivindicar mucho esta innovación que propone esta iniciativa legislativa. Se están grabando las ganancias, no por tamaño de facturación, de masa salarial u otra variable o disponibilidad financiera. Y esto es muy equitativo, porque además habilita que cuando la fase ascendente del ciclo, o sea, el ciclo expansivo, se consolide y haya más empresas que ganen plata, que es por lo que estamos trabajando, eso marginalmente vaya incidiendo en estos nuevos umbrales que se plantean en el proyecto de ley. ¡Gracias! ¡Gracias!